No se dice porque vamos a bailar, porque estamos en carnavales ¡Bestia! ¡Qué locura! ¡Hay caracoles de colores que en el maratangano! ¡Hay caracoles de colores que en el maratangano! ¡Karumato, montando a la sombra que va pasando! ¡Hay caracoles con el maratangano! ¡Hay caracoles con el maratangano! ¡Hay caracoles de colores que van pasando! ¡Ajú! ¡Ay, lo bailan en Barranquilla! ¡Sacomato y el puerto! ¡Lo bailan en Barranquilla! ¡Sacomato y el puerto! ¡Lo bailan en la guajira! ¡Y en el cabo de la arena! ¡Vamos, eh! ¡Lo bailan en la guajira! ¡Y en el cabo de la arena! ¡Lo bailan en la guajira! ¡Lo bailan en la guajira! ¡Lo bailan en la guajira! ¡Me lo bailan en la guajira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Visto! ¡Cató la camisa! 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 ¡Cató la camisa!